Estamos muy contentos, quedamos en seguir avanzando en reuniones con el Ministerio de Producción, también con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de Nación, por ciertas cuestiones que fueron apareciendo en la reunión. Volver a darle equilibrio al mundo del trabajo, en que nos sentemos todos a la misma mesa, el Estado, los sindicatos, las cámaras empresarias, estar todos pendientes del cuidado del empleo, que es lo que necesita Argentina hoy. Cuidar el empleo significa cuidar a los trabajadores, cuidar a nuestros laburantes, por sobre todas las cosas, pero también las fuentes del trabajo, y las fuentes esas las brindan los empresarios, los industriales, los comerciantes, las pymes, sobre todo nos decían que su evaluación de la Provincia de Buenos Aires en estos pocos meses que llevan de gestión, les hace pensar que hay que trabajar muchísimo con las pymes, y eso va en línea de lo que el Frente Renovador viene pensando hace mucho tiempo, viene trabajando hace mucho tiempo. Y estuvimos compartiendo las preocupaciones y también los proyectos hacia futuro. Refieren una preocupación en relación a la evolución del corto plazo, en relación a la situación económica generada en Brasil, y el impacto que eso puede tener en nosotros, siendo Brasil nuestro principal socio comercial. Y también proyectos interesantes que cada uno de ellos tiene, hoy en función de sus relaciones comerciales con las terminales. Hoy los pymes autopartistas sentadas acá, vieron la forma de descomunicarles las necesidades, se habló del tema RT, del tema laboral, del tema de las autopartistas que sufren con las terminales, todos los problemas de la importación. Bueno, esto sigue, sigue ahora con el Ministro de Producción de la Provincia, con la gente de las RT, y nosotros nos sirve porque darle calidad de trabajo al vecino de Tigre, es mantener las fuentes de trabajo que tienen estas pymes. Nos movilizó a querer conversar con el Ministerio, con el municipio y con las autoridades actuales, acerca de cómo hacemos un plan de contención de esta situación, básicamente enfocado en la conservación del empleo. Estamos tratando de trabajar en el equilibrio entre los empresarios, el Estado, los sindicatos, dado que la empresa automotriz y las industrias autopartistas tienen un gran efecto multiplicador y emplean muchas personas. Hay una gran preocupación por la crisis, pero yo creo que trabajando juntos vamos a lograr resolver este problema y salir adelante. Creemos que las sociedades, que las comunidades se gestionan entre público y privado, en asociación permanente, es sumamente importante. Saber que nos podemos sentar en una mesa tripartita, todos a pensar cómo hacemos para que Argentina, la provincia y Tigre crezcan, la verdad, nos da mucha alegría.